Y les ofrecemos también imágenes de una exposición que pueden visitar en las instalaciones de la antigua Escuela de Magisterio en Jaén Capital. Se trata de una muestra que ha organizado la Universidad Jienense en colaboración con la Fundación de las Nuevas Poblaciones con motivo de la celebración de la efeméride Fuero 250, una exposición sobre Carlos III y los colonos de Sierra Morena que merece sin duda la pena visitar. Estará abierta hasta el próximo 30 de enero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.